Urbana Play presenta Resident. Hernán Cataño. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Soy Hernán Cataño y esto es Resident por Urbana Play 104.3 y UrbanaPlayFM.com. Todos los sábados a la medianoche vengo a presentarles nueva música de todo el mundo. Hoy empezamos el programa con Sandhouse, Arude y Sinks, Sleepless Night en un gran remix de Namito. Juan Martín, Solís, Ancuram, Conjunction, Luxiano Sheffer, Austral y mis amigos de Egipto, Husa, Ansellada, Peace of Mind en un gran remix de Timo Mas. Bienvenidos a Resident. Resident. Hernán Cataño. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident. Hernán Cataño. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 urganaplayfm.com desde todo el mundo. Gracias. 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 Notificaciones. Y recibí todas las novedades. Urbanaplay. Gracias. 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 Hernán Catanio. Hernán Catanio. Urbanaplayfm.com. Hernán Catanio. México. desseno. Blacksteafm.com. metalizados. terminals PTSD. MODEL RECORDLA Experiment. colonel parms. internamente en un remix de John Closani. Steven Weston Liquid. Marshall Triunho Achaca. Pls Wesley Lowrrey. gran remix de Antrim, Boda Seven High Tide y finalmente Moat Paradise en un remix de Ame. Esto fue todo por hoy, aquí en Resident por Una Play 104.3 y Una Play FM.com Los espero a todos el próximo sábado y les deseo un muy buen fin de semana. Adiós. Resident Hernán Catanio Un artista Urbana Play Volvé a escuchar Resident